¿Acaso usted debe ir de más tarde? Somos muchos los que llevamos viajando durante mucho tiempo. Es importante tener un destino, un cartel de llegada. Por desgracia nosotros nos sentimos desprotegidos, rechazados, solos y tirados. Nos sentimos abandonados, desamparados y sin apoyo. Tristes y con mucha rabia. Pero tenemos mucho que aportar a la sociedad. Tenemos muchos valores que compartir. Tenemos alegría, ánimo para seguir luchando. Tenemos mucha vida. Muchas. ¡Fiel Amuro! ¡Arriba la persona! ¡Fiel Amuro! ¡Fiel Amuro! ¡Fiel Amuro! ¡Fiel Amuro!